Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Vocal Coaching. Mi nombre es Morgana Lee, soy preparadora, entrenadora vocal y creadora también de un método de entrenamiento vocal. Hoy voy a hablar de los hábitos típicos que perjudican tu voz o que pueden perjudicar tu voz. Así que sacá lápiz y papel, bolígrafo, andá a buscar un cuaderno y escribí porque realmente vas a aprender un montón con este tutorial. Vamos a ver los hábitos en dos videos y los hábitos los dividí en cuatro tipos. Los primeros hábitos que vamos a hablar son los referidos a estilo de vida. Y aunque vos no me lo creas, la actividad física puede perjudicar tu salud vocal. ¿Por qué? Porque en la actividad física, en el deporte, estamos constantemente activando el sistema doble valvular laringio. Este sistema, ¿sí? Me estoy haciendo referencia a las bandas ventriculares o falsas cuerdas y pliegues vocales. Este sistema tiene una función de estabilidad corporal. Un ejemplo muy fácil para que vos lo entiendas, que en lo cotidiano está todo el tiempo activándose de manera inconsciente, es cuando se te cae una birome al piso, entonces cuando vos la vas a recoger del piso, te vas a dar cuenta que aguantás la respiración para justamente no caerte. Entonces, las falsas cuerdas y los pliegues vocales tienen esta funcionalidad, estabilidad corporal. Y no solo eso, sino que las bandas ventriculares generan fuerzas centrífugas y los pliegues vocales fuerzas centrípetas. Entonces, bandas ventriculares se van a activar y por compensación también se van a activar los pliegues en cierre, ¿sí? Para generar esta fuerza. Ejemplo, cuando patías una pelota, cuando laburas en boxeo, cuando tiras algo, cuando estás entrenando abdominales, todo el tiempo. En crossfit se recontra, activan las bandas porque es un deporte que, como el Tabata, que te pide mucha velocidad y con respiraciones muy cortas. Todo lo que es levantamiento de pesa y los pliegues vocales se van a activar cuando realizamos movimientos un poco más sutiles que tienen que ver con la elongación, ¿sí? Con la fuerza que va de afuera hacia el cuerpo. Elongación, estiramiento, dominadas, ¿sí? Cuando estamos trabajando las dominadas, entonces vamos de afuera hacia el cuerpo. Natación, baile, ¿sí? Entonces, en esas actividades se van a activar los pliegues vocales. ¿Qué solución tenemos a estos hábitos? Que, si son fanáticos del deporte, ¿qué solución tenemos? Bueno, simplemente realizar los ejercicios más lentos y coordinados con la respiración. Entonces, en vez de hacer un ejercicio aguantando la respiración, puedes, por ejemplo, tomar aire en reposo y exhalar cuando realizas el movimiento. Cuando realizas la dominada, cuando realizas el levantamiento de pesa, cuando pateas. Si cuando haces la fuerza, en vez de aguantar la respiración, exhalas. Entonces, de esta manera vas a poder convivir, ¿sí? Convivir con este sistema que constantemente se está activando para protección y para estabilidad. Y vos lo necesitas también para afonación. En vocal coaching, ¿lo entrenamos? Sí, entrenamos la desactivación de este sistema, la coordinación con la respiración y la desactivación también con la tensión abdominal. Se trabaja todo esto para poder seguir entrenando físicamente y poder hablar y expresarnos bien. Es muy común escuchar a un preparador físico, sobre todo de levantamiento de pesas y de crossfit, que tienen la voz destruida. Están ahí, están ahí, destruida. Porque nada, tienen este sistema muy sobreactivado, ¿bien? Pero bueno, con el entrenamiento a conciencia y respiratorio, esto se modifica y no hay ningún problema. Podemos entrenar físicamente y tener una buena voz. Los otros hábitos tienen que ver más con hábitos por ahí más nocturnos, que es más de consumo, ¿sí? El consumo de alcohol, el alcohol deshidrata. Es muy común que los domingos me escriban y me digan, tengo la voz tifónica, ronca. Y bueno, yo les pregunto, ¿tomaste ese alcohol? Sí, bueno, ya, ponete a tomar agua. Porque el alcohol deshidrata. Y otra cosa que muy comúnmente les sucede es que se ponen a hablar, están en el bar y se ponen a hablar a un volumen gritando, ¿sí? Se ponen a competir con el parlante del boliche y se van por el nivel saludable de volumen. Ahora eso igualmente lo vamos a hablar en lo que es fonatorio. Vuelvo al tema de consumo. Bueno, consumo de cannabis es un relajante muscular analgésico. Entonces, ¿qué pasa con consumir cannabis? Bueno, sucede muchísimo en el rubro de trap o de redetón que consumen cannabis y luego cantan y terminan con la voz destrozada. Yo entiendo que después le ponen autotune, pero después se le escucha en el habla o se le escucha sin autotune y vos decís, wow, o sea, pierden muy fácilmente la voz por consumir cannabis o porro, como le decimos acá en Argentina. Y, bueno, van perdiendo la voz de a poco porque justamente vos no le podés pedir al pliegue vocal elongación si está demasiado relajado, ¿sí? Vos precisás que el pliegue vocal tenga una compresión óptima. Entonces, como el pliegue está muy relajado, lo que hace la persona entonces es generar la compresión, o sea, el cierre glótico, la generan desde la laringe, sí, con los músculos de la laringe o la generan con el abdomen. Entonces, así de a poco van perdiendo la salud. Bueno, tenemos un montón de ejemplos de cantantes de trap y de reggaetón, pero creo que vos ya te diste cuenta. Otro tipo de situación con respecto a lo que es el consumo, mirá, hay especialistas que dicen que el café, el té, el mate, las gaseosas, energizantes o los jugos artificiales en realidad deshidratan. Hay otros que te dicen que no, que no deshidratan. Yo prefiero pensar en que, bueno, prefiero estar hidratada, así que pienso en que si consumo café, mate, té o alguna bebida energizante o alguna gaseosa o alguna bebida artificial, perfecto, listo, seguí consumiéndola, pero siempre pensá que la única forma de estar hidratado es a través del agua. Entonces, te recomiendo que hagas la cuentita para sacar cuántos litros de agua tenés que tomar por día, que es la siguiente. Es tu peso por 35 mililitros, te va a dar un número que es igual que hacer tu peso dividido 7. A mí me salió un litro 500, pero la realidad es que yo consumo más agua porque realizo actividad física y me gusta tomar agua. La otra cuestión también que tiene que ver con el estilo de vida es hablar mucho de manera prolongada por una cuestión laboral. Entonces, vos hablas en webinar, en videollamadas, mandas notas de voz. Bueno, el tema es que hablan de manera muy prolongada sin capacidad respiratoria, o sea, sin conciencia de capacidad respiratoria. Ese sería un gran error, que es hablar sin tener aire adentro, o hablar o decir tu idea sin haber tomado aire. Entonces, de esta manera es como que estás todo el tiempo sobreexigiéndote, o lo haces desde los músculos laringios, o lo haces desde la tensión abdominal. Pero no, bueno, ¿cómo se soluciona esta situación? Bien, tomando aire más seguido, teniendo conciencia de, uy, pará, no tengo aire. O sea, no podés decir tu idea, no es que tu idea vaya por delante de tu capacidad respiratoria. ¿Sí? Siempre respeta tu capacidad respiratoria, no hables por demás, ¿sí? Tomá aire, hablá luego de tomar aire, ¿sí? Tomás pausas, no hables tan acelerado. Eso es muy típico que sucede. O también le pasa a las personas que son charlatanes, hay personas que les gusta mucho hablar, entonces hablan, hablan, hablan y me ha pasado, ¿sí? De tener estudiantes que en la primera entrevista les digo, bueno, pero ¿cuándo tomaste aire? ¿Sí? En todo esto que me dijiste, en ningún momento te vi tomando aire. Entonces es como que no tienen eso, conciencia de capacidad respiratoria, entonces siguen hablando y, bueno, de esa manera se van sobreexigiendo. Vamos con lo que son los hábitos fonatorios, que ya un poco te los nombré, que es hablar en un volumen muy fuerte, ¿sí? No es que solamente suceda en el bar, sino que también pasa que el estilo de vida, en estar en la calle, mandando una nota de voz, las personas empiezan a hablar a un volumen muy fuerte, no perciben por ahí que hay música sonando, o no perciben que está el televisor prendido. Entonces se empiezan a hablar de un volumen muy fuerte. El volumen es glótico, ¿sí? Y la única manera que tenemos para empezar a regularlo es concientizarlo. Entonces, cuando la persona se pone a hablar a un volumen muy fuerte, se pone ahí, y no tiene conciencia de volumen, ¿sí? Muchas veces pasa que pasan a compresión. O sea, compresión significa que empiezan a cerrar la glótis para generar más volumen. La verdad que este es un problemón, es grandísimo, y la única forma de modificarlo es teniéndolo en conciencia. O sea, es, che, ¿estoy hablando en un volumen adecuado? ¿Este volumen es saludable? ¿Sí? El volumen es aumento de masa cordal, ¿sí? El músculo vocal irriga a los pies vocales más masa, ¿sí? Esta masa se puede regular desde el pensamiento. Solamente lo tenés que poner a conciencia. O sea, el volumen no lo podés bajar si vos no tenés conciencia de volumen, ¿sí? Es una variable que no es corporal, es netamente mental. Y como te decía recién, la compresión, cuando no tienen registro de volumen, pasan también a compresión. Compresión es cuando empiezan a cerrar la glótis a través de los músculos laringios o a través de la tensión abdominal. Esa es la otra complicación. Empiezan a cerrar, a apretar el abdomen para generar más volumen. Acá hay un problemón, porque claro, en vocal coaching lo que estamos siempre entrenando es equilibrio, ¿sí? Equilibrio de variables. En realidad, siempre hay fórmulas, ¿no? O sea, somos diseñadores sonoros. Entonces, para tener una mejor salud, en realidad lo que tenemos que hacer es combinar las variables. Entonces, ocurre que le dan montón al volumen, cuando en realidad tienen que bajar el volumen, la compresión no tienen que aumentarla, sino lo que tienen que aumentar es potencia, ¿sí? Esto ahora lo vamos a ver en el próximo video sobre lo que tiene que ver con los hábitos respiratorios. Porque la potencia no es, digamos, glótica, ¿sí? Es corporal. Y la otra variable que también se olvidan un montón, que es la resonancia. O sea, si vos entrenás resonancia, ¿sí? Que es el tracto vocal, vas a tener muchísimo más volumen sin pedírselo a la glótis. Ahora nos vemos en el próximo video y te cuento de los otros hábitos.